¿Qué es la oficina de desarrollo comunitario? Las personas jóvenes que hayan salido de bachilleros tienen la oportunidad de estudiar en este momento si no pudieron ingresar en esta oportunidad a la universidad. Las inscripciones están abiertas a partir del lunes, estamos inscribiendo, pero deben presentar el título de bachiller o si tienen título de noveno grado. A esos jóvenes por favor llevar el documento de identidad y la copia del CISMEN a la oficina de desarrollo comunitario. También tenemos la oportunidad de dar un curso de capacitación en maestro de construcción. Viene el aula máxima del SENA, estará acompañándonos con todo el equipo de trabajo y pues de verdad que estamos haciendo las inscripciones alrededor de 80 personas. Deben tener solo quinto primaria, no necesitan tener más estudio y de verdad que pues estamos también haciendo las inscripciones para estos dos cursos. Bueno, eso se desarrollará, esas inscripciones, ¿durante cuánto tiempo? ¿Qué espacios tiene la gente para que pueda acercarse e inscribirse? Pues a partir del lunes tomamos unos ocho días en inscripciones, mientras el aula máxima del SENA viene para instalarse aquí diagonal a la policía, ahí vamos a instalar. Entonces mientras se hacen las instalaciones, damos inicio. Pero el curso de electricidad, sí, el instructor del SENA quiere que empecemos a partir del primero de marzo. Pues de verdad que pues está muy encima, pero eso no omite a que las personas que estén interesadas se acerquen y les demos la oportunidad. Van a haber tres niveles, pueden estudiar en la mañana, en la tarde o en la noche. Estaremos ubicando el sitio en el barrio Villa Antigua, donde hemos encontrado un lugar asequible a este curso de capacitación. Doña Rocía, hay algo que se refiera a los abuelitos, a la gente de la tercera edad, ¿qué noticias hay para esa gente que encuentra uno a diario y con ánimo? Porque el abuelito está con esa predisposición de ser una persona útil, seguir siendo útil a la sociedad. De verdad que un abrazo muy fuerte para todos los abuelos del municipio de Villalrosario. Los abuelos que reciben subsidio, de verdad que para la segunda semana de marzo estamos pendientes de que llegue la nómina y empezar a pagar este subsidio. De verdad que le recalcamos encarecidamente a los familiares que se preocupen por los adultos mayores, porque la última nómina de pago se nos quedaron 70, tuvimos que hacer visitas, hacer recorridos, llevar las veedurías. Algunos no vivían en el municipio. Algunas personas que cobraron una sola vez y que en este cobro pasado y que las buscamos y no viven de pronto en el municipio, les pedimos que por favor se acerquen, se comuniquen con nosotros, porque vamos a hacer una veeduría de realmente, porque los subsidios son para las personas que vivan aquí en el municipio y de verdad que se va a hacer un seguimiento de parte tanto de la Oficina de Desarrollo Comunitario como de parte de las veedurías y del Ministerio de la Protección Social. Entonces, les pedimos que por favor cobren. Si nosotros tenemos un 98% de efectividad en el programa de los cobros, posiblemente al Ministerio de la Protección Social nos dé una cobertura para las personas que actualizaron los documentos en el mes de noviembre del año pasado.